Hola gente, bienvenidos a un nuevo reto en el canal, si ya tendría bastante tiempo de subir un nuevo tipo de reto al canal y en este caso vamos a hacer un reto que me pareció bastante curioso cuando lo vi así que vamos a tratar de realizarlo y ver si somos capaces o no voy a darme solo 3 intentos de este reto y ¿qué es? te preguntarás, pues básicamente como dice acá en el título del video si soy capaz de superar el primer Super Mario Bros. para la NES en modo pacifista, es decir, sin vencer, o sea, sin matar a ningún enemigo y cuando llegue a las instancias de Bowser, si es que llego, si es que llego pues no hacerle ningún daño, simplemente saltar ya sea por arriba o pasarle por abajo y así derrotar de este modo pues vamos a ir avanzando en el juego y vemos hasta donde soy capaz de llegar 3 intentos, si logro completar el juego en pacifista es que me la saqué pero vamos a ver que tan lejos puedo llegar, así que de eso consiste este video, de esto consiste este reto vamos a ver si soy capaz de conseguirlo antes de comenzar pues te invito a que te suscribas al canal y que actives la campanita para que no te pierdas ningún video ni tampoco directos que vamos a ver si los volvemos a retomar, lo estoy evaluando todavía pero bueno, el caso es de que para seguir atento a estos videos que estoy subiendo pues suscríbete y activa la campanita sin más pues deja tu like y tu pedazo en los comentarios que eso me puede ayudar muchísimo así que ahora sí vamos a comenzar con el reto ok, ya estamos acá en el emulador así que vamos a ver que tanto podemos avanzar obviamente tengo que jugarlo así porque ya se me ve bastante imposible tratar de jugarlo en todo el original así que nada, vamos a empezar y vamos a ver que tanto soy capaz de avanzar jugando al Super Mario Bros. en modo pacifista, ya saben el modo pacifista consiste en no golpear a ninguno, le digo, no matarlo yo solamente tengo tres intentos, es decir, si ahorita mato a ese Koopa el reto habrá terminado, al menos el primer intento y así, con cualquier daño que les haga a los Koopas el objetivo es ser pacifista, pasar el Super Mario Bros. sin haber derrotado a nadie sin haberle hecho daño a nadie porque somos unos pacíficos en este mundo y no queremos causar problemas así que lo metemos bien, hay que tratar de esquivar a todos los Koopas porque no hay que golpear a nadie, somos Super Mario Bros. bueno y queremos ser lo más bueno posible ok, primer nivel ya está superado aquí a nadie, así que, muy bien primer nivel bastante bien, nos lo hemos sacado, lo hicimos bien y vamos a tratar de seguir avanzando así, que no topemos obviamente voy a tomar atajos y toda la cuestión para hacerlo más práctico el reto porque esto puede ser una locura pasar todos los mundos puede tratar de llegar hasta el final y aquí te doy otro problema, porque si ahorita ataba el de correr pues iba a golpear un Koopas y se acabó el reto bien tensado, bien tensado salta perfecto ok, aquí hay que tener precisión ahora ojo, cuidado 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 ufff de la que me libré ahí esa, esa sí estuvo complicado, no lo voy a, no lo voy a negar estuvo complicado, pero verdad ok, aquí por arriba pues es bastante más fácil, muchísimo más fácil ok, como les digo voy a agarrar atajos porque no, esto va a ser una locura vamos al mundo 4 de golpe listo, ya avanzamos 4 mundos, así que no está nada vale para el, para la estadística no está mal y ahí, con poco sentido que ya te iba a fastidiar recuerda Carlos, eres el señor falsifista, no tienes que volver a dar ya si se vuelve el reto sin agarrar moneda, pues olvídate que está súper complicado cuidado ufff, casi como no me pegó corre, corre, de momento no le hemos golpeado a nadie así que estamos siendo bastante pacifista ok, aquí se viene, listo, cuidado perfecto cuidado listo, otro nivel va superado siendo pacifistas me gusta, me gusta estamos haciendo bastante bien aquí se viene el otro atajo para ir al mundo 8, si no estoy mal, no lo apuntará creo que si irá al mundo 8 ya una sacada completa para la estadística está buenísimo para la estadística está buenísimo llegar tan lejos de decir eh, llegué al mundo 8 no hay enemigo y aquí, cuidado Carlos, no te precipites ok, aquí hay un problema porque aquí salen cumbas ya recuerdo así que tratemos de spawnearlos pero regresando también nosotros porque si no si tenemos un problema cumbas, spawneen please le vamos a abrir espacio aquí porque ya me veo venir de que no se van a spawnear y no me van a dar chance para maniobrar si, perfecto menos mal menos mal perfecto si me dio espacio para maniobrar uff muy mal y aquí se viene lo del lo del atajo así que vamos a aplicarlo si no estoy mal era aquí pero había que hacerlo bien si no puedo ir al día hago bastante mal casi me caí aquí me ha habito la cara perfecto 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 aquí no hay enemigos si no estoy mal así que no lo pasa nada también hay que haber un cumbas ahí y se ha ayudado oye, son tres intentos y de momento en el primer intento pues he venido al mundo 8 y nada mal nada mal para los otros intentos voy a grabar como he dicho voy a mostrar el video si he llegado más lejos que lo que llegué en el primer intento es decir si ahorita fracaso digamos en este 8-1 para el segundo intento les voy a enseñar desde donde me quedé en el 8-1 no voy a repetir todo otra vez porque ya lo han visto no tendría sentido no tendría sentido y si en los otros dos intentos no logro llegar más lejos que este intento pues hasta ahí se acaba el video pero oye nada malo ahorita estamos siendo bastante pacifistas para la estadística no está nada mal podemos decir oye, llegamos al mundo 8 siendo totalmente pacifistas nos hemos pasado 7 mundos sin golpear a los enemigos así que nada valerá para la estadística está de lujo que aquí espero que se caiga la tortuga perfecto lobramos bien, aquí bueno, no voy a ganar la estrella porque va a ser peligroso perfecto, gracias no voy a ganar la estrella estuvo cerca ok, aquí que me espera ok, es amplio salta, salta casi se va a acabar el tiempo con la batería no, 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 no no, no, no ufff ufff casi me golpeó las bombas decime que está la meta aquí ya no, no, no voy a ir hasta aquí espérate se me acaba el tiempo salta, Carlos nooo fracasee nooo no, 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 no hasta aquí llegó el primer intento así que vamos ahora por el segundo ok, gente fracasamos ya hice los otros dos intentos y llegue a un punto inferior al 8.1 o sea el primer intento fue el super genial ya los demás pues la peche horrible así que hasta aquí llegó el video este fue el intento de si es posible para mí completar Super Mario Bros. de la NES el primero siendo pacifista solamente llegué hasta el 8.1 que es posible yo creo que sí pero si este video tiene apoyo pues lo voy a volver a intentar en otro video y así hasta poder conseguirlo así que sin más espero que les haya gustado este video de este reto yo soy Carlos Madrid si tiene apoyo lo volveremos a intentar y si no pues lo volveremos a intentar también pero espero tener apoyo así que un saludo y nos vemos en un siguiente video adiós